La complejidad del paisaje cultural chinampero requiere de un acercamiento interdisciplinario para su estudio. El entendimiento de la composición de este paisaje brinda beneficios en términos de biodiversidad, tradición, medio ambiente y seguridad alimentaria para la comunidad y los habitantes de la Ciudad de México. Resulta relevante mencionar que en 2018 la FAO nombró al Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México como uno de los 13 nuevos entornos paisajísticos celebrados hoy como sistemas importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, CIPAM. Además, uno de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es poner fin al hambre, por lo que el aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre. Otro de los objetivos es gestionar sosteniblemente la tierra para evitar su degradación y detener la pérdida de biodiversidad, garantizando la participación de las comunidades locales en el desarrollo y la gestión de las zonas protegidas. Si bien se han desarrollado proyectos nacionales e internacionales dedicados a la conservación del paisaje chinampero, la intención del nuestro consiste en recuperar la perspectiva de los productores chinamperos en el paraje de la espejera del pueblo de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. En este sentido, la conservación del paisaje cultural chinampero no solo representa una tarea imperante para la subsistencia del territorio, sino que también un nicho de alto potencial para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México a través del sistema agroecológico. Es desde el diseño, la comunicación y los sistemas para la interacción que la conservación del paisaje cultural chinampero adquiere un nuevo sentido desde la problemática de la información. Los hallazgos recabados por nuestra investigación indican no solo un desconocimiento general de la importancia del paisaje chinampero, sino también el potencial de reivindicarse desde la valoración. Así, el objetivo de nuestro proyecto es desarrollar una plataforma digital interactiva que permita dar a conocer la composición y complejidad del paisaje cultural chinampero desde la perspectiva de sus principales actores. En primer lugar, exploramos el concepto del paisaje cultural como unidad de análisis. En esta investigación, encontramos nuestra base teórico-conceptual en la Carta del Paisaje de las Américas. En este documento respaldado por la UNESCO, se encuentran los principales postulados para la conservación del paisaje cultural. Etnografía y etnografía. En primer lugar, realizamos un análisis exploratorio a través de redes sociales. En segundo lugar, hicimos visitas de campo en las que llevamos a cabo observación participante. Por último, realizamos entrevistas semiestructuradas con nueve participantes de la comunidad de La Espejera. Análisis de la información. Una vez recabada la información, realizamos un análisis etnográfico que nos permitió organizar las perspectivas de los chinamperos en categorías. Presentación de hallazgos. Con base en la organización por estratos y categorías, agrupamos los hallazgos para comprender las principales preocupaciones de los chinamperos con respecto al paisaje cultural actual y así obtener una mirada integral en términos de conservación para el planteamiento de la plataforma digital. Definición del usuario. Una aportación particular de este proyecto es que se trata del primer caso en México de estudio descriptivo para un paisaje de las Américas. Por lo tanto, esta plataforma está siendo diseñada para un público en general, que desee conocer más información sobre la particularidad de las chinampas desde una mirada integral. Arquitectura de información. Siguiendo la estrategia de comunicación pertinente a los fines de valoración como parte de nuestro objetivo, organizamos los hallazgos de nuestra investigación etnográfica en campos temáticos y flujos de exploración. Producción, cosmovisión, naturaleza, identidad y mapas de información territorial. Diseño del prototipo. El diseño de esta plataforma digital interactiva tiene la intención de que los usuarios dimensionen el valor de las chinampas como un paisaje auténtico mediante interacciones inmersivas, siguiendo un modelo narrativo basado en la mirada de los productores chinamperos. Para lograr esta interacción, se hizo una planeación que determinaría el flujo de la navegación en el sitio. Exploración de herramientas para el desarrollo. Para darle vida a las interacciones que contemplamos dentro de la plataforma digital, hemos explorado algunas alternativas compatibles con diseño web en HTML, que permitirán al usuario vivir la experiencia de cada una de las perspectivas enunciadas por los chinamperos. Algunas de estas herramientas son WebVR y particularmente A-Frame para el diseño de interacción espacial. GeoJSON para el diseño de mapas e información territorial. Camino a seguir. Para la conclusión del proyecto, realizaremos pruebas con usuarios potenciales para evaluar el prototipo. Una vez realizadas las anotaciones de los usuarios, iniciaremos la fase de desarrollo de la plataforma digital interactiva para evaluar su funcionalidad y verificar que cumpla con los objetivos del proyecto. En caso de no ser así, realizaremos los ajustes necesarios para implementarlos en la propuesta final. Gracias por ver el video.